Mira como se me alarga La tengo re grande Toma La sisa es pelota Ayuda Parate de mano Vimo No Vimo sos un pelotudo Pero cagame a piñas Oh te cago a piñas Oh mi pija No Vimo sos un pelotudo sabes que deja Eso dale Chupala La concha Esto es Vimo esta bien Amigo soy un pete golpeando Confirmo nos revimo vimo Jajaja